Cá lo encontré a Mike Crack Y estuvimos viendo historias de Mike Que anda por acá Espero que lo podamos encontrar ¿Ya la pide? Bueno, estamos ya afuera de la tercera función de Mike Crack Y como pueden ver la gente ya ha comenzado a entrar Ahorita está entrando como más o menos la otra mitad Y la verdad que se siente el ambiente bastante movido Ya que, bueno, ¿quién no quiere conocer a Mike Crack, no? Y peor la gente que va a hacer Meet & Greet Bueno, estamos dentro del Teatro Ópera También tenemos un apartado, ven casi mucho Ven, que tenemos un apartado de puro merchandising de Mike Crack Tenemos para comprar ya sea gorra, tazas, tomatodo Quiero todo, uno de cada uno Que yo igual quiero uno, quiero especial Y bueno, hay gemelas también, si te das cuenta La copa de Mike Crack Tenemos el basurero de Mike Crack El basurero de Mike Crack Como pueden ver tenemos tazas, gorras ¿Qué sería esto? Es súper... ¿Dos por uno? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Bastante Y ya me quieren polera ¿No? Bueno, como pueden ver ya hay promociones para los que vengan Este evento está súper, súper grande ¿Están todos dentro o no? ¿Y si entramos? Y ya estamos dentro del Teatro Ópera Como pueden ver la gente ya empezando a llegar Y como pueden ver la gente está empezando a entrar Todavía quiero aclarar que falta una hora Y ya hay un montón de gente Y es la última función, eh Me acabo de encontrar con un verdadero fan ¿Cuál es tu nombre? Roberto Roberto, mucho gusto Roberto Van a ver lo que se ha hecho Roberto ¿Qué tenés para mostrar Roberto? Mira, mira Es que esto es increíble, mira Y no es el ratón Mickey, gente ¿Qué? Sonríe más ¿Hace cuánto te lo hiciste? Hace un año ¿Hace un año? ¿Hace un año? ¿Y hace cuánto sojó a tu Mike? Yo no, fue por culpa de mi hijo ¿Qué? Mi hijo Empezamos a ver antes de la pandemia Me dijo Mike, Mike ¿Qué está mirando? Me puse a ver Y no paramos de verlo Nos enganchamos con los capítulos de él Incluso con los de Casimocho Ya Y un día pasó algo con el que murió la Google Adel Sí Y justo había pasó el capítulo de Roberta Ah, la de Roberta Ya Y nos quedamos con eso Sí Y sonríe más Que a pesar de todo lo que va pasando Hay que seguir Entonces, la frase me gustó Ya Y X es un amor Buah Es que, eh Está muy divino Y justo Y para decidir en qué parte querías hacértelo ¿Cómo fue? A pesar de las adversidades de la vida Es muy importante Y él lo demuestra Con su tatuaje de Mike.exe A pesar de todo ¿Qué pasa? Hay que seguir sorprendiendo No, es que muy bueno Muchas gracias Un abrazo por favor Bueno gente, estamos en el evento de Mike En el Teatro Opera Buenos Aires Vamos a entrevistar a una gente Para ver cómo está Vamos a ver Vamos a buscar ¿Cómo te llamas? Sí Ay, estás re emocionada Acabas de ver a Mike ¿Hace cuánto tiempo lo conoces? Desde los siete años Desde los siete ¿Cuántos años tienes? Once Once, hace un montón lo conoces ya ¿Y cómo se sintió con tal experiencia? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó el teatro? Sí ¿Lo disfrutaste? ¿Cuál es tu canción favorita de Mike? La mejor canción La mejor canción La mejor canción Bueno, entonces te gustó un montón verlo Sí Qué lindo, ¿no? Que pudo haber venido a Argentina Sí ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Sí, a mi hermana ¿A tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Amaya Bueno, le mandamos un saludito a Maya De parte del canal de fans de Mike Crack ¿Sí? Te vamos a ver ahí Te vas a ver ahí Así que nada, saluda Contenta Gracias Mike Bueno, aquí encontramos a otro fan que acaba de ingresar Esta es la primera vez que vienes aquí a verlo a Mike Sí La última función ¿Estás emocionado? Sí Muy emocionado Venimos desde Chaco nomás ¿Desde dónde? Desde Chaco ¿Desde Chaco? ¿Cuántos kilómetros hay desde Chaco? ¿Cuántos? Mil kilómetros Mil kilómetros Bueno, estamos aquí con más niños fans de Mike Crack ¿Ya vieron el show o están por entrar? Están por entrar ¿Y qué expectativas tienen? ¿A quién quieren ver? ¿Cuál es su personaje favorito? Mike ¿Mike? ¿Qué quieren decirle? ¿A Mike tiene la cámara? ¿A qué le quieren decirle? Que son muy buenos sus videos ¿Que son muy buenos sus videos? Sí No, la verdad están muy buenos sus videos ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Florencia Estuvo muy buena la función Estuvo muy buena la función ¿Qué es lo que más te gustó de la función? Más que nada la parte donde cantaron ¿Cómo se llama? La mejor canción y todas esas cosas Estaba muy buena ¿Querés decirle algo a Mike Crack? Que va a estar viendo esto Ya te dije Pero no sabes lo que te amo Y... Gracias por venir a Argentina Te amo mucho Y... Gracias por todo Gracias por todo En 3, en 2, en 1 Hola que tal Estamos acá con un fan que acaba de ver a Mike Crack Contame tus expectativas ¿Cómo lo viste? Me sentí muy, pero muy, pero muy bien ¿Estabas nervioso cuando lo viste? Sí Yo también estaba muy nervioso Sí, yo también ¿Te gustó un puntaje del 1 al 10? Eh... 10 10 de 10 Qué bueno, qué bueno que lo pudiste conocer a tu eres Bueno, estamos con otro fan de Mike Crack ¿Cuál es tu nombre? Sos el youtuber que hiciste la de... La de los videos de otras cosas Pero... te conozco Sí Bueno, soy Omso Sí Es la de... Eres la de... Son... la de Mike Fan Sí, Mike Fan Es la Micro Fan Escuchamos Hola Mike, soy yo tu fan también Me gustas, pero... Mira, mira Sos mi youtuber favorito también Sos el mejor ¿Cuál sería tu canción favorita? Eh... Creo que la de Toma tu martillo ¿Toma tu martillo? Sí ¿Te sabes el coro? Eh... debe ser ese ¿Te animarías a cantarlo? Toma tu martillo Concluiríamos ya El hogar de nuestros sueños A porrearlo Este tablero A pan, pan, pan Vamos Es que sí Es que sí es fan de Mike Crack Se la sabe muy bien Bueno, estamos con Festito Eh... Festito ¿Cuál sería tu música favorita de Mike Crack? Eh... creo que... La más reciente de Toma tu martillo Si... ¿Querés decirle algo a Mike Crack? Te va a ver Eh... bueno, estoy feliz Mike de que pueda venir a tu show Así que nada Bueno chicos, estamos detrás del escenario de Mike Crack Como pueden escuchar hay música Y el show ya está por comenzar Eh... estamos detrás del escenario donde se hace todo el tema de Mike Crack Que para salir Bueno, este es el último show del día De la verdad que fue un increíble éxito La gente está como loca Cantando, aplaudiendo, hasta saltando La gente está... Los chicos están muy emocionados por el tema de Mike Crack Y ahorita lo vamos a ir a ver ya el camerino de Mike Crack Donde ha estado todo este tiempo Y donde están la mayoría de los dibujos de Argentina que han hecho Los de México lo tiene también Y va a tratar de llevárselo todo Y va a hacer un video dedicado especial que lo van a ver en su canal de fans Esta es la parte donde Mike Crack sale Como pueden ver son detrás de pantalla Y aquí se ve todo el tema de la temática del show Del Mike Crack y la super arma secreta Pero bueno, ¿a quién tenemos? ¿Tú eres fan de Mike Crack? ¿O eres el mismísimo Mike Crack? ¡El mismísimo! ¡Gracias! 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 ¡He también se hagan! ¡Hazen tíker! ¡Gracias, revolver! ¡Gracias, revolver! ¿Estáis preparados para que se quede ahora? ¡Sí! ¿Tenemos ganas de que empiece el show de Pancrack y la superarma secreta? ¡Sí! Pues antes de empezar, tenemos una gran torre para todos. Ha venido en el mismo pueblo de España y que no son vendidos para que crezcan el show. Ha estado en el Pancrack, en el Máser y en la sección de la Serpina, en la fuerza más grande de los últimos tiempos. ¡Layonel! ¡Messi! ¡Era! Que se ha cumplido esta manera de muchísima más ilusión. ¡Con 30 y 50 millones de segundos es el creador de este gran universo, hermano! ¡Maiiik Daaah! ¿Y si cantamos juntos una canción? ¡Sí! ¡Alevar a nuestro robusto de la mente! ¡Lo que sí podemos ver que canto! No te pierda nada. Sigues creyendo que soy sin la mañana. ¡Viernes quiero que siempre tienes que cantar! ¡Con 30 y 50 millones de segundos es natal! ¡Tenemos que no! ¡Inximadamente una canción! ¡Vá goddess o' posed en lamakers! ¡Toma tu bebé! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cantil! ¡Muy bien! ¡Toma tu bebé! ¡Hola! ¿Estamos aquí? Bueno, aquí nos encontramos en la parte de los camerinos. Como pueden ver me lo traje al mismísimo, severísimo, Micrack. ¡El severísimo Micrack! Lo hemos traido al canal de fans y hoy vamos a estar mostrando un poco lo que es su zona privada ya que vamos a traer los camerinos, vamos a ver si podemos mostrar la parte de los meet and greet y el camerino personal de Micrack. Pero para empezar este es como que el lobby Es la que distribuye hacia la otra sala. La comida. La comida, el tema de agua, de café. Y bueno, viniendo más para este lado. Hola. Tenemos, buenas. Tenemos el tema. ¿Quién quiere que estés aquí? ¿Quién quiere que estés aquí, Mike? ¿Hay alguien? Hola, buenas. Hola. ¿Te puede, con permiso? Ya estamos dentro del camerino de los actores del show de Minecraft. Aquí, como pueden ver, es donde se arreglan, se peinan, se bañan. Toman cafecito. Toman cafecito. Discuten. Hablan. Bueno, se preparan para el tema del show de Minecraft, ¿no? Más que todo. Para que salga todo bien y excelente. Sí. Esto es un poco el pantallazo de lo que hay acá. Tampoco vamos a mostrar mucho por el tema de que vamos a invadir un poco su privacidad. Y ahora, antes de ir, antes de ir al camerino de Minecraft. Que ahora están actuando. Sí, que están actuando. Vamos a ir al Meet & Greet. Llegamos a la parte de los Meet & Greet. Aquí es donde en Minecraft, personalmente, puedes venir a verlo. Venga, pase, pase. Vamos a presentar un poco. Aquí es cuando hacemos... Bueno, que por ser argentina, es una ocasión especial en los Meet & Greet, estoy yo personalmente, lo hemos anunciado así, normalmente sería el personaje de Mike. Sí. Aviso para que no hay más entendidos en el futuro. Si no se especifica nada. Sí, sí. Bueno, y este sería el sector donde viene la gente y conversa un poco con Mike, firman... ¿Cómo estás? O empieza a decir lo que tú quieras, un abrazo. Bueno, es un momento muy especial. Se puede decir íntimo con él en el sentido de que lo estás conociendo en persona, puedes hablar, charlar, entre otras cosas. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, tenemos el camerino de Minecraft. Está lleno de regalitos. Lo que hay acá no es ni medio normal y tomando en cuenta que hay en México. Como pueden ver, es un espacio más pequeño, pero es suficiente como para que... No, es más grande que el de México. ¿Es el más grande de México? Este, sí, este... El camerino más grande. Sí, sí, sí. Bueno, acá en Argentina es el más pequeño. Tuvimos que poner todo apilado porque son un montón de regalos. Hay de todo. De las sesiones queda ahora la siguiente sesión, o sea, que va a haber un poquito más, una montañada de regalos. Como estamos en medio de la última sesión, como dice Mike, faltan todavía los dibujos de esta tercera sesión del show de Minecraft. Pero bueno, como pueden ver, tenemos pequeñas cosas que hacen ustedes. Con Mike tenemos... Mira, te trajeron a Tarpajores. Claro, los dulces de su país. Sí. En México me traían tajos. Bueno, te trajeron Roque que se lo comieron. ¿Qué hay que tener en la punta de lo que hay? Mira, te trajeron a Tarpajores. Un dulce de leche. No me trajes la comida, la comida es mía. Y bueno, la bandera de Uruguay. Uh, mira. Sí, sí, sí. Ha venido gente de Uruguay también. Bueno, Uruguay en realidad está más cerca, ¿no? O sea, está al lado de Buenos Aires. Sí, bueno, pero... Ha venido gente también de muy lejos de Argentina. Igual te han dibujado a Maya Argentino acá. Sí. Puedes ver, está muy bueno. Te trajeron gorra. Y Lara, todo muy bonito. Se siente el cariño de la gente. Bueno, se callaron. Va a tirar una botella, ¿eh? No piensan que es un regalo. Y también traje dulce boliviano. Y luego por aquí están las duchas y el baño. Ah, mira, vamos a conocer en primicia el baño de Mike Mike. Claro, tiene una ducha. Yo por suerte no la uso, no sudo tanto cuando salgo al escenario. Entonces no la necesito. Chicos, así es como... Vas a mirar dentro de eso y sorpresa, ¿o qué? Lo tengo limpio. Lo tengo limpio. No sé cómo se baña Michael, chico. ¿Qué te pareció el show? Una locura. Buenísimo, sí. ¿Te gustó mucho? Sí, me encantó. De 1 al 100, ¿cuánto le das? 101. 101, le dio el muchacho. ¿Alguien más que le quiera dar más de 100 al show, al espectáculo? Yo vengo de Río Negro. Desde Río Negro, acá tenemos un muchacho. Estamos haciendo competencia. A ver quién vino de más lejos. Chile, tenemos acá. De Chile, por acá nos va ganando. Alguien que... Salta por acá tenemos, muy bien. Mirá, tenemos gente de todos lados. ¿Eh? ¿De Bolivia? De Bolivia. ¡O de Bolivia! ¡Bravo! ¿Vos de dónde viniste? De Chivé Vita, de Cástico, de cerca. ¿Te gustó Michael Crack? Sí. ¡Qué bueno, lo pudiste ver! Gracias, papá, por traerlo. Gracias por disfrutar este show. Bueno, buenísimo. Seguimos acá con la gente que está esperando acá, que está disfrutando del día. La verdad que pasamos un día excelente con un montón de funciones. Vinieron más de 7000 personas a verlo. A mí, que creo que así que fue todo un boom. Espero que vuelva acá a Argentina. Estamos súper contentos. Gracias, gracias por hacernos felices a todos los argentinos, a todos los latinoamericanos, porque también estuvieron en México. Y que vuelvan a más países. Que vengan a Chile, que vengan a Paraguay, que vengan a Perú. A todos lados. Los queremos seguir viendo y los queremos seguir disfrutando. Así que un saludito acá a los de Michael Crack, saludos a todos. Gracias. Bueno, y hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta experiencia que hemos tenido con la aventura de Michael Crack, su show, Casimocho. ¿Tú qué tal la pasaste? Yo estoy exasciado, exorbitado, inonado. No sé si hiciste la palabra esa, pero la pasé súper bien. Disfruté de momento a momento todas las canciones. Me encantó el público, la magia de los chicos, la emoción de los papás. Un espectáculo y un día inolvidable. En resumen, el show fue 100 de 100. Me encantó bastante los personajes, la música, la calidad de este show es increíble. Esto sí es producción. Y aparte que vino Michael Crack. Exactamente. Y lo que queremos es hacer una campaña para que vuelva a Latinoamérica Michael Crack, que venga de vuelta, que traiga su show, que venga a Chile, Argentina, Perú, a todos lados. Que venga a Bolivia, Colombia. Que todos puedan conocerlo porque es hermoso. Sí, es muy increíble esta experiencia y la verdad nos gustaría que todos ustedes lo vivan. Pero bueno, hasta aquí fue el video del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Un saludito. Chao, chao. Chao. Bueno, pues ya hemos terminado con los shows de Michael Crack y la superarma secreta en México y Argentina. Al menos hasta que volvamos, que puede que hace años volvamos y vayamos a más países como Chile, Perú y Colombia. Pero bueno, aún no está confirmado. Y es buena hora de esto. O sea, yo he acabado, he hecho unos meet and greets. Vamos, el show acaba hace casi dos horas y a parecer no puedo salir porque fuera tenemos pues a todo Buenos Aires esperando a que salga para comerme vivo. Está aquí riéndose casi mucho. Lamentable. Llenzo. Estamos aquí. Ellos se toman como a risa porque pueden disfrutar de... Miren, para irnos a estar en una película. Ellos dicen, ¿por qué no llevamos un coche y nos vamos? No, porque salga por delante del coche. Mejor salgo yo y abro camino con un cinturón. Y están aquí metiendo esa película así y hago... ¡Quiero cenar! No se deja besar. He perdido atractivo. Es porque estoy más viejo, aunque más sabroso. Como podéis ver, tenemos la habitación llena de regalitos y quisiera empezar mostrando la parte de los dulces, que me han traído un montonazo de chocolates, como ya es costumbre. Me han traído varias cajas llenas de un montón de cosas de Argentina, en plan alfajores y cosas raras porque, claro, son de aquí, no las conozco. También de otros países, creo que esto era de Chile, me lo habían dicho. Esto de Bolivia, que me lo trajo Onzo. Aquí hay un montón de bombones y, bueno, un montón de cosas. Digo, es que como no las conozco, tendré que ir probándolas y, bueno... La gente es muy original.